te pareces a tu dueño pinto dijeron por ahí primo que la tenía chiquita y si mis amigos así como lo ven reaparece el charrito pero ahora detrás de las cámaras y le tira un lardito por aquí a alguien que dijo que la tenía chiquitica cariñoso a toda la gente bonita que aprecia que aprecia al charrito yo todo el mundo aprecia mi gente ahora podemos ver al charrito mucho más tranquilo que antes hasta se dio tiempo para mandar un saludo a sus fans y decirle para esa gente que me aprecia aquí les va un saludo todo esto pasó por ahí en Texas donde bueno le trajeron una yegua para que la cargara su famoso caballo y dentro de todo esto pues él salió tras de tras de las cámaras grabando todas estas escenas y aquí escuchen que más sigue diciendo que si me retiraba pues me retiraba de hacer pendejadas no de donde hacer negocio pues yo necesito sacar adelante a mi familia como no me retiro de la vida no se retira nadie y dentro de todo esto por ahí alguien le recordaba no que te ibas a retirar de las redes sociales a lo cual él le contesta muy tranquilamente bueno pues me retiraba de hacer mis tonterías pero eso no quiere decir que voy a dejar de trabajar ¿verdad? y el charrito pues obviamente está en todo su derecho además dijo que andaba trabajando al lado de la Mayrita escúchenlo como lo dice somos bien trabajadores estamos trabajando aquí con con la con la socia la Mayris eh miren tengo monturitas amigos la gente que dice que me retiro pues me retiro de hacer tarugadas amigos nunca de trabajar y se le chispoteó dijo que con la socia bueno es que si es la socia de los negocios ¿verdad? y también aquí los dejamos con otra probadita háblale poquito de atrás para que vean que ya baila aquí en el cagocito a ver chulo vamos a bailar porque están viendo los seguidores vamos mi gente no sabemos en qué va a terminar todo esto si si se van a divorciar si no pero mientras tanto ellos siguen trabajando duro y aquí pues como ustedes vieron el caballo lo tienen muy entrenadito tanto como para brincar también para sementar te pareces a tu dueño Pinto dijeron por ahí primo que la tenía chiquita ahí ahí tenemos que la tenía chiquita que la tenía chiquita no la tenía chiquita Gracias.